Hola, los invitamos para que no se pierdan este episodio. Vamos a ver una remodelación muy especial en el sentido que es una cocina compacta, pequeña, práctica y muy funcional. Quédense hasta el final y vamos a ver el cambio del antes y el después de cómo fue este proyecto. Bueno, de esto ya hemos hablado en videos anteriores, lo vamos a repasar rápidamente porque es tal vez lo más importante a la hora de que una cocina sea funcional, más allá de lo estético y lo de bonito, que funcione muy bien. Almacenamiento, llegan los víveres, los perecederos, pasan al proceso de preparación donde vamos a pelar, donde vamos a lavar y vamos a organizar todo para que luego venga al centro de cocción y finalmente salga emplatado hacia la zona del comedor. Eso es muy importante, lo recalcamos bastante porque es lo que hace que una cocina sea funcional. Ahora entremos a detallar qué componen o qué elementos se ubican en esta cocina para que sea ya ergonómica y sea funcional. Para nosotros en Meta es importante, siempre empezamos por recomendar el tema de los cajones porque no es lo mismo uno abrir una puerta y empezar a buscar dentro de un gabinete a simplemente sacar por medio de unas correderas especificadas para esto y buscar desde la parte superior, sin necesidad de entrar casi al cajón. Todo es de muchísimo más fácil alcance con los sistemas de cajones. En este caso sí que tenemos un entrepaño porque es un lavaplatos de gran profundidad, es un lavaplatos que es el andría y vamos a tener acá todo el tema del desagüe, el sistema del contrapeso de la grifería, entonces ocupa bastante espacio, por eso dejamos un entrepaño. En la parte superior, complementando todo el proceso de lavado y de cocción, vamos a tener dispuestos todo lo que son la vajilla o la losa, pero es muy importante, hay que tener muy presente para que una cocina perdure en el tiempo que los elementos se introduzcan cuando ya estén secos, no para que, digamos que, drenen el exceso de agua sobre el gabinete porque si bien tienen componentes que permiten que se comporte mejor frente a la humedad, con el paso del tiempo y con la humedad recurrente, pues se pueden maltratar. Acá tenemos algo que hace esta cocina bastante interesante para trabajar en la noche y es un tema de iluminación que está embebida dentro del gabinete y eso le da un toque bonito y elegante a la cocina. De este otro lado de la L, pues tenemos nuestro centro de preparación, generalmente acompañado de un condimentero de dos niveles, este específicamente es de la marca alemana Case Bomber, con su cierre suave, cajones organizadores de la parte de cubiertos para cuando vamos a emplatar y de elementos para poder apoyar el proceso de cocción. También nuestros cubierteros siempre vienen acompañados de soportes para los cuchillos. Lo que les hablaba de los cajones, en donde es muchísimo más fácil acceder las cosas que tener que entrar a buscar dentro de ellos. Y esta esquina, que es bastante especial, ya la hemos visto también en videos anteriores, y ayuda a optimizar el almacenamiento de las esquinas, que también son espacios de difícil acceso. Entonces, en este caso, un set Lehmans, también de la marca alemana Case Bomber, con sistema de cierre suave, que hace muchísimo más práctico el acceder a estos elementos, que tener que entrar hasta allá a poderlos buscar. Eso se hace complejo y se hace incómodo también para los movimientos naturales de nuestro organismo. En la parte superior vamos a tener este detalle que es bastante interesante porque el frente es chico, la profundidad es mayor, entonces acceder desde la parte frontal complicaría poder alcanzar los elementos. De este lado tenemos simplemente por un costado y podemos visualmente saber qué tenemos, qué nos hace falta y acceder fácilmente a ellos. En esta parte tenemos también almacenamiento. Acá sí no tenemos ningún tipo de raje superior para las esquinas, pero lo que recomendamos es electro-menores o elementos de volumen que sean fácil acceder. Sí hay que tener precaución al momento de extraer elementos de los grandes y superiores, de que no sean muy pesados, que no sean muy grandes, que se puedan resbalar, caer y posiblemente lastimarlos. Hay que tener bastante precaución con ello. Esta cocina, en general, toda tiene salpicadero alto, lo que quiere decir que va desde la superficie hasta la parte inferior de los gabinetes y allá nos ayuda a reflejar muchísimo mejor el tema de la iluminación. Algo importante que queremos contar de esta cocina y es que nos lo preguntan mucho internamente por nuestras redes sociales y es hablar un poco de los materiales y de las tendencias de las partes vistas. Siempre nos enfocamos mucho en el funcionamiento, en la parte interna, no tanto en la parte de colores, en la parte de acabados. La tecnología que nosotros empleamos para poder llevar a cabo todos los cortes y los enchapes de nuestra madera es con tecnología italiana y se llama PUR o Cero Juntas, lo cual permite un sellado perfecto entre la madera y el canto de PVC, que es este. Muy importante, para una cocina, regularmente debe ser o rígido o semirrígido, o sea, debe ser más allá que en canto flexible que habitualmente se puede desprender muy fácil. Eso nos permite que el look sea, como lo vemos en este proyecto, que es impecable. La parte superior es en raudicio, es un raudicio blanco brillante de la marca Rehau y que nos permite ver los reflejos de una forma casi como un espejo. Hay muchos materiales, hay muchos sustitutos, pero terminan por ser imitaciones que no logran esa planaridad en la superficie y empieza a calcar ciertas rugosidades y ciertas texturas. Se pueden ver parecidas, pueden simularse muy bien, pero de fondo todo este tipo de elementos tiene bastante desarrollo y bastante tecnología. Por último, los quiero invitar para que se queden un poco más, tengan un poco de calma para que conozcan este proyecto como era antes o como era esta vivienda antes de ser intervenida por MENTA. Y me encantaría que nos contara qué les parece el cambio, qué fue bien logrado en este proceso de cambio, por qué van a poder ver ese antes y el después muy diferenciado. Ya que conocieron el proyecto terminado y vieron el impacto que generó para esta nueva vivienda, quiero que vean lo que era antes. Era una cocina bastante tradicional, en un color que fue muy usado, que está completamente en desuso, que es el wengue, y con estos elementos que denotan ya bastante paso del tiempo, bastantes años. No se usa ya porque es molesto, se puede ir a golpear, en las partes bajas se enreda la ropa y la puede maltratar. También encontramos una pieza bastante singular, que es un mesón en policuarzo, el cual era un mesón elaborado 100% en resina, y a pesar de que tenía unos atributos estéticos bastante altos, sí que tenía bastantes deficiencias en términos de comportamiento con el calor. Acá podemos ver cómo en el posuelo, si bien da una sensación de ser monolítico, presenta manchas, dadas por el agua caliente, porque va deteriorando la superficie y el brillo, y por este lado vemos cómo se quema por la cercanía entre la cubierta y la torre de Alacena, quema la resina cuando uno pone ollas calientes, y el calor de la llama rebota y genera todas estas novedades. Así era, y ya vieron ustedes cómo terminó y cuál fue el impacto cuando menta intervino este espacio. Todo siempre, como lo hemos dicho en todos nuestros videos, de la mano de los propietarios de la vivienda, quienes finalmente son, quienes dan el input más importante, porque saben cómo funciona su vida, en la cotidianidad, qué necesitan resolver, qué particularidades hay. Vieron ustedes, por ejemplo, la esquina cómo se resuelve, con un set Lehmans, alemán, de la marca Case Bomber, cómo el tema de las puertas basculantes nos ayuda a no tener este tipo de elementos que nos limitan todo el funcionamiento del mueble. Además, pues valga decirlo también, los herrajes que dan con una especificación increíble. Esperamos que les haya gustado esta transformación, que nos sigan en las redes sociales, que nos ayuden a compartir y a difundir nuestro trabajo. Así que, que disfruten bastante y muchísimas felicidades. Hasta pronto.